Porque es hora de salir. Está un poco oscuro, pero... ¡Pero estás loca! Ya estamos aquí otra vez. Bueno, estamos un poquito más descansados, Ana, al menos. Algunas horas hemos dormido. Ahora, así un veidito rápido y ya estamos. Sí, pues, veidito rápido. Mira todo lo que hay ahí. Y la montaña aumenta. Yo no lo entiendo, Carlos. Hay más cosas, Martín. No solamente la caja gigante, que no sabemos qué es, sino que se nos juntan. Ana, me estoy volviendo loco. Productos súper actuales. También. Sí, este lo tengo hace unos meses. Y este creo que me lo dieron un poquito antes para hacer review. Así que, Ana, ¿qué hacemos? Yo estoy muy loco. La verdad es que tengo ganas de romper algo. Entonces, mejor no llevamos este. ¿De qué estamos hablando hoy, Ana? Tengo... Uy, 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 uy. Ya se cae por todos lados. Tengo dos reliquias en mis manos. Un Blackview VV6000 y un Blackview VV8000. Esos teléfonos súper resistentes. Que bueno, que ya vemos que les hemos dado caña a los dos. En tres, dos, uno... ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Y es que hoy vamos a conocer al nuevo Blackview VV9000 Pro, Martín. ¡Qué recuerdos y qué entusiasmo! Hoy tengo ganas de cañanas. ¿Sí? ¿Le vas a dar mucha caña? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! El anillo este que se pone detrás de los terminales que me ha venido... Está un poco duro. Un poco duro. Es tan duro como el teléfono. ¡Buah! El pincho y un adaptador... Micro USB a USB-C. Unos auriculares. Aquí un adaptador para el jack. Trae de todo, pero no trae jack de auriculares incluido. ¡Mirá vos! Debe ser que no trae, porque si trae eso... El cargador, un cable USB-C a USB y otro adaptador de USB a USB-C. Bastante completo. ¡Viene de todo! ¡Viene de todo! Bueno, yo dejo la caja de lado y nos vamos por el teléfono. A ver... Si ya conocéis Blackview, sabéis que son terminales que no son para todo el mundo. Son así bastante potentes, de grandes, lo estáis viendo. Y son pesaditos así, todo robusto. ¿Se ve parecido al...? Al 8000, sí. Bastante parecido, pero en principio están mejor aprovechados los marcos, pero de la protección. De aquí no, tiene marcos también. Sí, pero mirá, tiene marcos acá y tiene marcos acá. Este no. Tiene marcos más compactos. Lo que sí, este tiene los botones fuera y este los va a tener dentro de la pantalla seguramente. En el botón de encendido, botón de volumen. Este botón no sé para qué sirve. No me lo pone, lo tendré que ver cuando... Va a ser de cámara. Seguramente. Y en este terminal lo que ha hecho faltar, Martín, que sí es que tenían los otros terminales, es el botón de SOS. Y estos dos lo tienen, ¿eh? Este lo tiene aquí, lo tenía aquí. Y este, el botón de SOS, está aquí. Bueno, también con tantos botones que tiene, es difícil encontrar el botón de SOS, ¿eh? Te puedes morir buscándolo. Vamos a encenderlo, a ver qué tal funciona. Pantalla 5,7 pulgadas en resolución HD+, porque este terminal viene con el ratio de moda, el 18-9. Oye ese, oye bien. Sonido contundente, Ana. Potente, potente, sí. Y mira dónde está el altavoz. Yo decía, me vibra por detrás y está aquí. Waterproof, pone. Sí, es IP68, evidentemente. Mostrame bien por atrás, Ana, que no me mostraste. Ah, no te enseñé. Ah, otra de las características de este terminal, a diferencia de los otros, es también la doble cámara trasera, que en los anteriores modelos no venía. Sensor de huella también, en la parte trasera. Los otros no tenían sensor de huella, Ana. No, no tenían. Joder, se están viendo diferencias ya, ¿eh? Sí, sí. Voy a configurarlo. Esperadme un segundito. ¿Qué querés, privacidad? ¿Querés espacio, Ana? ¿Te estoy agobiando? Uy, 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 lo que nos acabamos de encontrar, yo no lo había visto nunca. A mí nunca me había salido en un terminal. El dispositivo no está certificado por Google. Ya hemos accedido al terminal, evidentemente no nos dejaba descargar nada desde la Play Store y hemos recibido también una actualización del sistema. Lo estamos actualizando y esperamos que con esto se solucione el problema. Estoy asustado, Ana. Me están arruinando el video del día. ¿Qué vamos a hacer? ¡Estoy enojado! Uy, Dios, ya empezamos. ¡No puede ser! ¿Se agobió? Ni un rasguño, nada, nada, nada. ¿Nada? Nada. ¡No puede ser! ¡Estoy enojada, Ana! ¡Estoy enojada! Ana, ¿cómo te enojas vos? No, Martín, espérate que estoy con esto. Ahora lo tiro. ¿Qué es lo que más te molesta en el mundo, Ana, vos? ¡Tú! ¡Eres un pesado! ¿Por qué no me extraña? Mira, Martín, aquí tenemos, no lo había visto antes, está bien disimulada la bandejita de la SIM. Normalmente en estos terminales venía aquí detrás y además teníamos que desatornillar. En este caso no, y esto es un cambio importante. Más facilidad de acceso, Ana, está bueno. Ha terminado la actualización, a ver si ahora nos deja acceder a la Play Store. ¡Qué susto, por Dios! Bueno, ahora ya sí, era temas de actualizaciones, ya podemos utilizarla, menos mal. Vamos a probar un poquito la fluidez del terminal, así va bien. Está bastante correcta, Martín. Aquí podemos esconder los botones de pantalla. Bueno, mejor que la 8 de ayer, ¿no? ¿Mejor que la 8? ¿Tú crees? Más o menos. Está ahí, ahí, ¿eh? Y ya que estamos, Martín, antes de pasarle el Antutu y el Speedtest, vamos a probar una de las novedades de este terminal con respecto a los de años anteriores. Estoy hablando del lector de huellas y vamos allá en uno, dos y tres. Ya está. ¡Opa! Más rápido. Dos y tres. Y ahora no me lo he puesto. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora, ahora. Es que tenía el dedo medio mal puesto y no me lo ha cogido. O sea, eso es a tener en cuenta. Voy a probarlo otra vez. Una, dos y tres. Ahora bien. Vamos con el Speedtest. Entonces, recordemos, aquí en la oficina, 300 megas. En principio tendría que ir bastante bien. Tendría que irte a 300 megas. De tanto de subida como de bajada, comenzamos. Yo apuesto que va a 175. Va, chiquitín. Ana, ¿cuánto? Rápido. 190. ¡Uh, nos quedamos muy cortos! ¡No, no, no! Al menos agarra el Wi-Fi 5G, pero no sé pa' qué. ¡No sé pa' qué, Ana! ¡Uy! ¡Uy! Flojito, flojito. 175. ¡190, he dicho yo! ¡No! ¡Me muero de hambre, Ana! ¡No, hombre! Tampoco es una mala, mala velocidad, malísima, pero comparado con los 300, pues te quedas un poco choco. Levantó, levantó, pero bueno, ya también depende del precio del terminal. No, no, el precio también te va a sorprender, Martín. Te lo digo desde ya. Vamos con palabras mayores. Le vamos a pasar el Antutu y voy a poner al máximo el volumen para que veáis lo potente que es. Sabes que estoy viendo la pantalla y me gusta, pero los ángulos de visión me parece que fallan un poquito cuando... A ver, si me permitís. Sí. ¿Cómo lo ves con los ángulos de visión? Le fallan un poco, ¿no? Algo sí. ¡Ojo! Va fluido el terminal, ¿eh? De momento va bastante bien. Vale, que está bien, es la parte más fácil. Bueno, recordemos, tiene un MediaTek Helio P25. Es un procesador de gama media, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. O sea que en especificación es bastante bien. ¿What? ¿Eso es mucho? Sí. Sí, acá sí se ve que le cuesta, sí. Es que yo estoy súper sorprendida con el tema del audio. Es muy bueno, ¿eh? Es súper fuerte. Los vecinos nos van a venir a golpear diciendo que hagamos menos ruido, Ana. Ah, por el lado de la batería también, Martín, lo tengo que comentar. 4.180 mAh, o sea que promete buena autonomía. Aquí está la puntuación 62.591, un poco inferior a la de ayer de la 8, que eran 85.000, si no recuerdo mal, aproximadamente. Ahí se ve la resolución, simplemente HD. Cámara de 13 megapíxeles, delantera de 8,3. No, mira, que tenemos dos en la parte de atrás, Martín. Sí, yo sé. La otra es de 5. Tema sensores, los que hay y los que no hay. Hay giroscopio, está bastante completo, ¿eh? No hagas más, Ana, por favor, porque es hora de salir. Está un poco oscuro, pero... ¡Para! 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 ¡Por Dios! ¡Casi se cae la cabeza! ¡No pensaba que se... ¡Loca! Casi reventás todo, me reventás el teclado, todo, por Dios. ¡No! ¡Qué susto me pegué! ¡Yo también! ¡Ay, ay! Me pongo la mano en el corazón. No estás bien calibrada, como me parece, Ana, ¿eh? Es el momento de Trooper Nauta, que aprenda la labor de los padres, la profesionalidad. Así que vamos a dejar que sostenga firmemente el móvil en 3, 2, 1. Martín, ¿sabés lo que va a pasar? ¡Ni siquiera lo aguanta ahí! Un detalle importante, mi móvil cabe perfectamente aquí en el bolsillo. Vas muy rápido, Ana. Un poco más lento me vas a matar. Me quedas bien. Mostrame la vuelta, dale. Que cabe perfectamente aquí en el bolsillo mi móvil. Sí. En cambio el Blackview sobresale considerablemente. No cabe. Sobresale un huevo. ¿Qué, te gustan las motos, Ana? Estoy probando la cámara, Martín. A ver cómo va. Y como está oscuro, venimos a una sala un poco iluminada. Comenzamos con la cámara principal, trasera. A ver qué tal saca. ¿Una selfie ahora? Dale. Creo que le encontré utilidad a la segunda cámara, Ana. Es para solamente hacer el efecto blur. No tenemos mucha luz, así que le vamos a exigir bastante. En 3, 2, 1. Un videito, Ana, rápido, antes de... Antes de que se vaya la luz. Sí. Estamos grabando. Ojo, que estamos con el sonido de la misma cámara. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Se ve bien? Te estamos exigiendo bastante. Sí, hay poca, bastante poca. Bueno, ¿cómo lo ves? No lo veo la mejor filmación que he visto, ¿eh, Martín? Bueno, Ana, nos dirigimos al lugar inevitable en donde este Blackview VV9000 va a ser testeado a fondo con golpes brutales. A mí lo que me preocupa es que veo que le sobresale un poquito, digamos, la protección acá en la zona de la pantalla, pero muy poco. O sea que si el móvil cae de frente y hay alguna piedrita o algo ahí, en el punto más débil de la pantalla, es donde se va a terminar rompiendo. No sé, Ana, yo no sé en qué puedo terminar esto. Haremos una o dos tiradas y si aguanta, lo tendremos que llevar al puente infernal. Tengo aquí el Blackview listo para tirar y vamos a realizarlo en 3, 2, 1, hasta la vista, baby. Uh, cayó de costado, ¿eh? A ver. Parece que está bien, ¿eh? Sí, está bien. ¡No! ¡No! Sigue estando bien. ¿Sigue funcionando? Sí, perfecto. Es un duro, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Uh! ¡Tres, uh! ¡Uh! Está como nuevo. Última tirada antes de darle la amnistía momentánea con la pantalla hacia abajo. Y así que lo vamos a tirar en 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Uno! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Se petó! ¡Petó todo! ¡Crujió por todos lados! ¡Mira cómo está! ¿Se rompió la pantalla? Sí, petó todo. Pero sigue funcionando. Sí. Esto requiere un cambio de pantalla. Desde arriba se veía mejor. Bueno, menos mal que no lastima porque tiene acá la protección, Ana. Es un terminal que tiene muy buena pinta, pero no deja de ir al cementerio de los Blackviews. Aquí los tenemos a todos los hermanos. Solo falta decir 264 euros. Te vamos a dejar el link de compra en la descripción. Viene sin pantalla rota, ¿eh? Sí, sí. Viene completamente nuevo, sin rasguño alguno. Pero aguantó mucho, Ana. Decir que ese ataque de ira que lo golpeaste contra el techo, o sea, fue doble golpe. Fue increíble eso. Nunca había visto algo similar. La parte trasera está perfecta, Martín. Si se quieren suscribir, dejamos el enlace aquí debajo. Y no olviden activar la campanita porque eso les permite ver todos nuestros nuevos vídeos. Nada más. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!